Vamos a decir que en el marco de la causa que investiga corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo, hoy encontraron 90 mil dólares en una caja de seguridad bancaria del detenido ex ministro de planificación Julio De Vido, luego de la orden del juez federal Julián Ercolini de abrir cajas de seguridad de varios ex funcionarios. También, por ejemplo, lo dispuso para José López y para Carlos Kirchner, primo del expresidente, entre otros. La causa es por desvíos de fondos en perjuicio del Estado y en beneficio del empresario Lázaro Báez, que también está preso. Asimismo, el juez Ercolini le pidió al Banco Nación la apertura de un plazo fijo a nombre del juzgado para resguardar el valor de los activos que secuestra. El juez ordenó que quede afectado al embargo, ya dictado de este expediente el dinero efectivo cedido por Cristina Kirchner a su hija Florencia. Gracias. 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 Gracias.